Exacto. Oye, vámonos con otro tema, ya no tocaron un tema tan escabroso, vámonos con las parejas de Venga la Alegría. Resulta que ayer el yoga teacher Alejandro Maldonado estuvo en la saga con Adela Micha, ahí estuvo, y entonces por primera vez aceptó ya de manera abierta y habló mucho más de su relación con su pareja, algo que ya se venía diciendo, ¿te acuerdas que de alguna manera salió del clóset y luego decía no, no es cierto? Y bueno, esto fue con Eduardo Ávila, que es un ganador de medallas, por cierto, en las recientes Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos, él fue uno de los ganadores y pues es pareja de Alejandro Maldonado, estuvieron en la saga, el video completo ahí está para que lo chequen porque está padre, porque arman toda una dinámica de qué tanto se conocen, entonces tenían unos letreritos así para que cada uno diera una respuesta y a ver qué tanto coincidían y coincidieron muchísimo, sí se conocen, pero además pues Alejandro sobre todo yo lo veía como con más ganas todavía de compartir a él, a este chavo, lo veía yo como más tímido, pero lo veo a Maldonado un poco más suelto y como más compartido, como más ganas de te cuento esto, te cuento aquello, y entonces bueno pues ahí está, esta es una pareja ya confirmada, se acuerdan que hace meses creímos que nos habían confirmado, luego como que dijeron no, espérate, espérate tantito, no te lo confirmo. Pero es que Alejandro Maldonado estaba manejando un poco la filosofía de Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, pues si se la lleva, si se la lleva posteando desde hace años fotos como la que estamos viendo en este momento en la pantalla, en sus redes, pues era más que obvio, ¿no? Pues sí, pero, pero, este, a ver, de lo que se ve no se pregunta, dices tú, pero, ¿Juan Gabriel no resultó el charroavitia? Entonces estábamos confundidos porque yo siempre pensé que era gay. Y ya no. No, tuvo muchos hijos. Ok. Yo conozco un señor que también tiene muchos hijos y también tiene muchos amantes y está casado. Ay Dios santo, pues con quien te juntas. Oye, no, espérate, aquí me dicen, por cierto, que Alejandro Maldonado, ya que andamos en eso, pues que Alejandro Maldonado, que también fue novio de Víctor Noriega. No, y sabes, también dicen de quién. Digo a Víctor Noriega porque ya Víctor ya, desde hace mucho tiempo. ¿De quién dicen que también andó? ¿Con quién? Con el que les dijo Bigotonas. ¿Con Tiziano Ferro? ¿A poco? O sea, mi yoga teacher es bien enamoradizo. Sí. Más que Lambda García. Bueno, entonces ahí está. Ya se destapó el romance a todo lo que da y nos compartieron anécdotas y todo, muy bonito. Viva el lamer, viva el lamer. Ahora, ¿qué te parece que hablemos de las relaciones? Ya que andamos en Venga la Alegría, las relaciones tóxicas. Pues, como ayer tocamos las de hoy, hoy le toca Venga la Alegría. Pues sí. Aneth Kuburu. Aneth Kuburu y Alejandro Benítez. Resulta que esto, para todos, a la vista de todos, vimos que era un matrimonio bonito y que tuvieron sus hijos, sus mijitos y todo. Y después, cuando ella da entrevistas, habla pestes de él, ¿no? O sea, ella en la casa de Mara y en todas las entrevistas que ha ido últimamente, dice cosas terribles. O sea, de que le bloqueó la carrera, de que ya no hallaba qué hacer, de que... O sea, cosas que uno nunca hubiera esperado, te digo, de una relación que aparentemente, porque era lo que nos vendían, era una relación muy bonita. Pero, pues, resultó que no, ¿ok? Primera relación tóxica que surgió de uno de los conductores de Venga la Alegría. Esto que estamos viendo en pantalla también definitivamente tenía que estar en el listado, ¿no? Laura G y Carlos Loretto, ¿no? Cuando se publicaron esas fotos de la cabaña, ¿no? Salieron a dar diferentes versiones, todos menos él. Sí. Según creo, él nunca ha hablado del tema, ¿no? No, jamás. Y lo defendieron muchísimo en Televisa cuando a él lo arroparon mucho y la buscona fue Laura G. Y a la que pusieron como buenos machos. Yo recuerdo que hubo un programa que pasó. En el suelo fue Laura. Cuando él estaba en tercer grado. Ajá. Ya llovió. Sí. Entonces, en el tercer grado, no del kinder, ¿verdad? Pues hay un programa que se llama tercer grado de los periodistas. Entonces, hicieron como una campaña en uno de los programas, yo me acuerdo, donde lo arroparon y hablaron de él y de su trayectoria y de que no sé qué hay que ir a la revista basura. Fue una campaña de limpieza total. Si eso fue en ese programa. Y para hundir a Laura. Pues no sé si para hundir a Laura o para limpiar nada más la imagen de él. Pero el caso es que ella fue la... La perjudicada. Aceptadísima. La perjudicada. La fecha. Sí. Se lo recuerda. Sigue cargando con eso, ¿no? Ajá. Y pues ahí está. Y luego, ¿qué me dices? De Pato Borghetti con Gretel Valdés. No, pues no sé. ¿Y qué me dices tú, maldito? Pues resulta que esa relación también fue bastante complicada. Porque, de hecho, Gretel Valdés, en la entrevista con Jordi, habló del tema y dijo que ella realmente se había humillado. Realmente había rogado que no la dejara Pato Borghetti. Péllame, pero no me dejes. Prácticamente así le decía y que solamente que él un día le dijo, voy en búsqueda del sol. Trácate. Y ya no volvió. Se le apareció Luis Miguel ahí. Y ya no volvió. O sea, que encontró al sol. Está como el que iba en busca de los cigarros. Ajá, aquí cambió. Ya no le dijo, ahí vengo vieja, voy por los cigarros. Aquí le dijo, ahí vengo, voy a ver el sol. Voy a ir a ver el sol, ahorita vengo. Y pues ya no volvió. Entonces imagínate nada más, pobre Gretel, que dice que se deprimió terriblemente porque es horrible que una pareja te deje así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es terrible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otra? No, ya. No, pues que falta un Alex. ¿Cuál? Pues es que no sé si tóxica, pero sí dudosa. ¿Qué? La de Cintia. Ay, claro. La de Cintia y Carlos Rivera. Son pareja. Sí, sí preguntaríamos como en Badabun. Son pareja. Sí. Porque se dicen tantas cosas, ¿no? Que sí, sí, que sí, no, que se ha arreglado, pero que discreto. Que si nunca se ven juntos. Ahora, yo digo, a ver, vamos a ser claros. ¿Qué podría ser? O sea, ¿por qué no vemos tanto a la pareja? Porque dicen, es que la privacidad. ¿No te parece que en estos tiempos, además, todo mundo pierde su privacidad por las redes y cuando son famosos? Pero aparte de con tanto chisme y con tanta duda, pues le beneficiaría que lo viéramos en el parque corriendo con ella, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, con tanta duda de la vida de Carlos, pues saldría mejor para él, para su imagen, que nos embarraran a Cintia Rodríguez cada dos segundos de sus historias. O hay un contrato como en Lizán. Bueno, no es el canal de telenovelas, pero en Vencer el pasado no sé si se han dado cuenta que hay un contrato de los que tanto se han hablado en la vida real de Araceli Arámbula de Luis Miguel. Luis Miguel, de no sé quién y no sé quién. Luis Miguel a todas les hacía firmar y les hace firmar un contrato. Ah, pues ahora ya sabemos aquí cómo son los aumentados contratos. Son con abogado de la novela. Entonces, en el contrato dice que... No me puedes tocar en público. No me puedes tocar, no me puedes reclamar. Por supuesto que en público somos... Soy tu jefe y tú eres mi empleada, ¿no? Y este... Y... Bueno, unas cláusulas ahí que le ha dicho medio... No me puedes reclamar, es uno de ellos. Y tienes que estar disponible cuando... Cuando yo digo... Pues así serán los contratos de como dice Miki. Porque se dice que Miki les hace firmar esos contratos a sus mujeres, ¿no? Y que por eso cuando se divorcian o se separan, ¿no? No dicen nada. No pueden decir nada. Porque ahí está el contrato. Deberían de explorar más en la novela lo del contrato, porque está muy singular. Entonces ahí es donde surge la duda. Si en esta relación de Cintia con Carlos también tienen este contrato, ¿no? O es contrato de palabra. Ajá. ¿No? Porque, a ver, estamos hablando es el cantante más famoso mexicano en este momento, ¿no? Desde el momento. Entonces hay muchos intereses de por medio, ¿no? Muchas marcas. En esa relación no nomás están ellos dos. En esa relación está la disquera. En esa relación están los managers. La disquera y todos los comerciales que vemos a diario en la televisión. Claro, que ahí lo vemos cada dos segundos. Que si las galletas no sé qué, que si la campaña no sé qué. Entonces, por eso es que hay este tipo de acuerdos. Porque llega un momento en que estos famosos no son dueños de sus vidas. Su nombre se convierte en una marca, ¿no? Ajá. Y si esa marca hace cosas que no van de acuerdo a lo que ellos creen correcto, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues, va ahí.